¿Recuerdan ustedes que el pasado viernes 18 el Partido Revolucionario Moderno había convocado a través de la dirección ejecutiva a los integrantes de la misma para la ratificación o no de todo el proceso o la modalidad a utilizar en las próximas convenciones del partido? Bueno, procedió el hecho, porque el Tribunal Superior Administrativo por segunda vez le negó a el abogado Guido Gómez Mazara la instancia que había levantado impidiendo que se realizara esa asamblea. Participaron de los 849 miembros de la misma, asistieron 601, de los cuales 593 votaron a favor de que la modalidad a utilizar en la próxima convención sea la modalidad de delegados del diferente estamento de esa organización política. Solamente 8 votaron a favor de la propuesta que Guido Gómez Mazara no asistió porque no es miembro de esa comisión. Sí era miembro o es miembro Ramón Albuquerque, pero no apareció por ahí tampoco. Entonces, inmediatamente se dio a conocer, señores, que ya la modalidad a utilizar era a través de delegados. Guido Gómez Mazara, que se encontraba por Tamayo, por el sur del país, inmediatamente anunció que iba a recurrir al Tribunal Constitucional y al Tribunal Superior Electoral para anular, para impugnar los resultados. Pero, por Dios, es que ahí no hay ningún tipo, según los estatutos de ese partido, no hay ningún tipo de violación. Según plantean los estatutos, en el PRM hay tres modalidades de votación en la convención. La primera es voto universal, secreto y directo, como lo que plantea Guido Gómez Mazara, Ramón Albuquerque y también Edio Livares. La segunda es asamblea de dirigentes y la tercera es delegados de dirigentes que fuera que aprobó. Entonces, eso está dentro del marco de los que plantean los estatutos de ese partido. Entonces, Guido Gómez Mazara, lo que va a recibir otra pela, otra bofetada, porque los tribunales están claros. Ahí no hay violación, es un derecho que le pertenece al partido. Ahora, que no sean las aspiraciones de Guido Gómez Mazara, eso es otra 500. Y por eso, él no tiene que impugnar, porque el libre albedrío de la democracia implica participar y respetar los resultados. Entonces, son berrinches para crear ruidos en esa organización política. Son berrinches para distraer. Y yo me imagino cómo se está frotando las manos calladito. Miguel Vargas Maldonado. Porque Guido lo sometió a más de 20 instancias. Lo tenía loco. Pero finalmente salió y decía, Miguel, qué bueno que se haya ido. Porque salimos de ese fantasma. Entonces, que sea esta la forma. Porque, ¿qué es lo que está haciendo Guido y Albuquerque? Es siendo los abanderados de los desempleados y aquellos que no han conseguido un empleo por las razones que fueren. Porque hay que estar claro. En un partido que llega al poder no hay tantas camas para tanta gente. No hay cama para tanta gente. No todo lo van a poner. No todo aquel que vociferó en una esquina. No todo aquel que agarró una bandera lo van a poner a trabajar. Que está claro en eso. Y el que no esté claro en eso, que no se meta a ruego político. Porque ahí no son todos los que están y están todos los que son. Entonces, ¿hasta cuándo Guido Gómez Mazara? Que uno lo puede respetar. ¿Hasta cuándo Ramón Albuquerque? Van a seguir cacareando. Porque eso es cacaradería. Porque parecería que son generales muy valientes. Pero no tienen tropas. Y un general sin tropas no puede ir a una batalla. Porque lo van a aniquilar. Estoy haciendo un símil o comparación. Si no, usted no tiene gente. No puede participar en ningún proceso de Cebuya. Ahora a mí me sospecha que ahí hay cocorícamo. Y hay cocorícamo en las intenciones de Guido. El espiar y hacer que el PRM pierda valor. Pierda competencia para las próximas elecciones. Y ustedes verán que se lo digo hoy aquí. Quido Gómez Mazara y Ramón Albuquerque los que están amagando para tener su propio proyecto político. Que lo hagan. Su propio movimiento político para aspirar a convertirlo en partido. Y ustedes verán que lo van a dejar solo. No lo van a dejar solo. Ahora Ramón Albuquerque sí fue de los fundadores hace seis años del PRM. Pero Guido Gómez Mazara llegó en febrero del 2020. Yo no sé si ustedes vieron a Guido Gómez Mazara. Salía a la calle a guayar la yuca. Decía él que despachaba desde su casa. Y trabajaba en la circunstancia número tres. Ayudando a Carolina Mejía para que ganara. Pero estos señores. Ramón Albuquerque es rebelde sin causa. Porque lo nombraron el 16 de agosto del 2020. Es un cargo que dijo que no, que eso no fue lo que lo ofrecieron. Porque quería ser el jefe de refinería. Porque quería ser el jefe de minería. Porque es un monstruo en esto. Pero eso no es así. Entonces, inmediatamente, a través de la plataforma, hablando todos los días. Y desde que el gobierno escupe y llene. Entonces, esto hay que aterrizarlo. Ya la convención comienza a montarse de ese partido y tiene que realizarse. Antes que finalice el mes de junio. Y el propósito. Ya está aprobado la modalidad. Lamentable, afortunadamente. Y no sigan fuñendo, señores. No sigan moviendo tanto la tuerca. Porque se va a coger. Y si la tuerca se corre. Entonces es lo que vamos a ver y saber. ¡Suscríbete al canal!